Excel Learning Muy buenas, soy Ernesto y hoy vamos a aprender cómo es Excel Learning. Podemos dividir Excel Learning en cuatro áreas distintas. El primer área que vamos a conocer es la zona de menús. Disponemos de cuatro menús. En el menú archivo tendremos las opciones típicas de cualquier programa informático, abrir, guardar. En utilidades podremos elegir las preferencias del proyecto. En estilos podremos elegir qué estilo visual queremos que tenga nuestro REA. Y por último tenemos una ayuda disponible. También podemos activar el modo avanzado, en el que nos aparecerán muchas más opciones de configuración en los distintos menús. Disponemos también de visualización previa, que nos permitirá ir viendo cómo va quedando nuestro recurso. El siguiente área que tenemos es la zona de estructura, que nos permite crear y organizar de forma jerárquica los distintos componentes de nuestro REA. Debajo tenemos la zona de los E-Devices. Los E-Devices son los distintos tipos de contenidos que podemos emplear en nuestro REA. Vienen agrupados en cuatro categorías. La primera es texto y tareas. La segunda son actividades interactivas. La tercera son juegos. Y en la cuarta tenemos otros contenidos, como galerías de imágenes, rúbricas, ficheros adjuntos o descargar el fichero fuente. Por último tenemos la zona de trabajo, que dispone de dos pestañas. En la primera es donde iremos introduciendo y modificando el contenido del REA. Mientras que en propiedades podremos añadir información acerca del título, una pequeña descripción, el autor, la licencia... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.